En redes sociales circula un vídeo donde aparece una maestra golpeando salvajemente con un cinturón a uno de sus alumnos. El vídeo generó cientos de comentarios reprobando estos actos y pidiendo justicia por el abuso que sufrió el menor. Medios locales indican que los hechos ocurrieron en el Colegio María Auxiliadora, ubicado en el estado de Sucre. En el vídeo, de poco más de 40 segundos, aparece la maestra con un cinturón en la mano y un niño llorando desconsoladamente, instantes después, ambos entran en un pequeño cuarto y comienza a pegarle. Después de la publicación de este vídeo las autoridades escolares informaron que la maestra, identificada como Diana Carolina Godoy, de 27 años de edad, fue detenida y está en espera de juicio. En un comunicado que la maestra golpeaba a sus alumnos constantemente y gracias a este vídeo se pudo tomar acciones contra la docente.